Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Judith y hoy en Ba de Postres os traigo 7 ideas de desayunos muy fáciles y rápidos de hacer. Empezamos con unas deliciosas crepes rellenas de Nutella. En un bol añadimos 125 gramos de leche y 50 gramos de harina. Mezclaremos bien con ayuda de unas varillas manuales hasta que no haya grumos. Ahora en una sartén a fuego medio añadimos una cucharadita de mantequilla y cuando se deshaga repartimos por toda la sartén con ayuda de un papel de cocina. Vertemos un poco de la mezcla hasta cubrir toda la sartén. Cuando salgan burbujitas podremos darle la vuelta. Tener cuidado ya que se pueden romper, yo lo hago con ayuda de una espátula y luego con la mano le doy la vuelta. Dejamos que se dore y ya la podemos sacar. Y así hasta terminar con toda la masa. Ahora toca rellenarlas con lo que más nos guste, yo las rellené de Nutella. Se pueden servir de muchas maneras, yo las hice de esta forma. Doblamos la crepe, añadimos Nutella o el relleno que más nos guste con ayuda de un cuchillo y luego la enrollamos con cuidado. ¡Gracias! 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 Las decoré con azúcar glas y las acompañé con unos frutos rojos. ¡Quedan buenísimas! Vamos a por el siguiente desayuno, unas galletas saludables sin azúcares añadidos. En un bol añade el huevo, el eritritol, la esencia de vainilla y mezcla todo muy bien. Luego agrega la mantequilla y continúa mezclando hasta que la masa esté bien homogénea. Añade la harina de almendras, también puedes optar por harina de avena o de trigo, junto con una cucharadita de levadura en polvo. Utiliza una espátula para mezclar todo hasta obtener una masa consistente. Finalmente incorpora los chips de chocolate al gusto, segunándote de distribuirlos de manera uniforme en la masa. Prepara una bandeja de horno forrada con papel de horno y coloca porciones de la masa en la bandeja, dejando suficiente espacio entre cada galleta. Usa tus manos para aplanarlas ligeramente. Lleva la bandeja al horno precalentado a 180ºC y hornea durante 10 a 15 minutos o hasta que las galletas estén doradas. Retira las galletas del horno, déjalas enfriar y estarán listas para disfrutar. Y seguimos con unos increíbles pancakes super esponjosos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y el siguiente desayuno son unos gofres de cruzán, muy fáciles de hacer Estiramos nuestra masa de hojaldre y la cortamos en triángulos Después realizamos un pequeño corte en el centro de cada triángulo Y los enrollamos en forma de media luna tal y como veis en el vídeo ¡Gracias! A continuación, el primer Change B ¡Gracias! 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 ahora precalentamos nuestra gofrera y añadimos un poco de mantequilla o aceite para que no se nos pegue la masa y con un pincel de cocina lo esparcimos bien por toda la gofrera colocamos los croissants, cerramos la gofrera y horneamos durante 2 o 3 minutos o hasta que esté bien cocida y así hasta acabar con todos los croissants después acompañamos estos crofles con lo que más nos guste yo lo acompañé con fresas, arándanos y chocolate ¡y a disfrutar! y vamos a por el siguiente desayuno unas caracolas de nutella empezamos extendiendo nuestra lámina de hojaldre sobre un papel de hornear en el caso la mía ya lo lleva incorporado ahora untamos la nutella por encima hasta cubrir toda la lámina una vez que hayas extendido toda la nutella por toda la superficie cogeremos otra lámina de hojaldre y la pondremos por encima ahora cortaremos la masa con un cuchillo en triángulos dependiendo de cuantos quieras y como los cortes te saldrán más o menos a mi me salieron algunos grandes y otros más pequeños en total me salieron unos 10 ahora enrollamos cada triángulo con cuidado colocamos nuestras caracolas en una bandeja con papel de hornear con cierto espacio entre ellas para que nos acaben pegando durante el horneado batimos el huevo y con un pincel de cocina vamos pintando todas las caracolas y las llevaremos al horno a 220 grados con calor arriba y abajo durante 15 minutos o hasta que estén doradas las sacamos con cuidado y listas para disfrutar yo las decoré con azúcar glas por encima mirar que bonita forma ha quedado y seguimos con unos bollitos con pepitas de chocolate con tan solo 3 ingredientes en un bol añadimos la harina y el yogur griego mezclamos bien hasta obtener una masa después añadimos chispas de chocolate al gusto y volvemos a mezclar dejaremos reposar la mezcla media hora en la nevera ahora haremos bolitas con la masa mojate las manos para que te sea más fácil manejar esta masa y las iremos dejando en una bandeja con papel de hornear batimos un huevo y con ayuda de un pincel de cocina pintaremos nuestros bollitos ahora las llevaremos al horno a 180 grados unos 20 o 30 minutos esto dependerá de cada horno y ya los tenemos listos para disfrutar mirad que blanditos quedan, están buenísimos y el último desayuno que os enseño hoy son unos rollos de canela en un bol añadimos el yogur griego y la harina de trigo junto a la levadura o polvos de hornear mezclamos todos los ingredientes con ayuda de una espátula cuando se nos empieza a pegar la masa añadimos un poco de harina y amasamos un poco hasta poder hacer una bola espolvoreamos harina en nuestra mesa de trabajo y comenzamos a amasar como se nos irá pegando en las manos podemos ir echando harina después con ayuda de un rodillo haremos un rectángulo si no tienes un rodillo puedes hacerlo con una botella para el relleno de nuestros rollos de canela mezclaremos 4 cucharadas de azúcar moreno y 2 cucharadas de canela y lo mezclamos bien ahora con un pincel pintamos la masa con aceite o mantequilla derretida después con una cucharadita iremos poniendo la mezcla del azúcar moreno y la canela por toda la masa ahora iremos enrollando la masa con cuidado hasta hacer un rollito después con ayuda de un hilo dental iremos cortando nuestros rollitos de canela si no tienes un hilo puedes hacerlo con un cuchillo lo dejaremos encima de un recipiente forrado con papel de hornear pegados los unos a los otros y llevaremos al horno durante 20 minutos a 160 grados mientras se hacen preparamos el glaseado mezclaremos 6 cucharaditas de azúcar glass con 4 cucharadas de leche queda una mezcla muy cremosa como veis en pantalla lo sacamos con cuidado y añadimos el glaseado con ayuda de una cuchara y listos para disfrutar